El príncipe Harry anunció su compromiso con Meghan Markle en noviembre de 2017, poco más de un año después de que se conocieron. Sin embargo, ahora ha trascendido que el duque de Sussex se quedó sin palabras tras una respuesta muy críptica para su difunta abuela, la reina Isabel II, después de que le contara a la ex monarca sus planes de casarse con Meghan durante un viaje de tiro familiar en Sandringham. Después de contarles a sus asesores más confiables sobre sus planes, pronto se le informó al hombre de 38 años que necesitaba seguir las reglas reales, y la principal fue pedirle permiso a... Sin embargo, en sus nuevas memorias, tituladas Espare, el duque expresó su molestia por tener que seguir esta regla. Afirmó que tener que pedirle permiso a la difunta reina no tenía ningún sentido ya que era un hombre adulto. Con Harry sintiéndose infeliz por tener que seguir tal regla, cuando encontró un momento para decirle a su abuela, el tono que usó no pasó desapercibido. Según los informes, la reina ofreció una breve respuesta, expresando un tono similar al de su nieto, lo que dejó a Harry sin palabras. En sus memorias, Harry admite que se sintió nervioso por la respuesta, ya que aún no habría causado problemas en su relación con la ex actriz estadounidense. El momento que eligió, en el viaje familiar, fue conmovedor ya que esperaba que la difunta reina estuviera de buen humor. Harry, quien admitió que su mente estaba acelerada antes de preguntarle a su abuela, recordó sus palabras exactas. Afirmó que recordaba haberle dicho a la difunta reina cuánto amaba a Meghan y que quería casarse con ella. Agregó que luego contó que le dijeron que tenía que pedirle permiso. A lo que ella respondió, ¿tienes que hacerlo? A lo que ella respondió, ¿tienes que hacerlo? A lo que ella respondió, ¿tienes que hacerlo? Gracias por ver el video.